Hola bichejos, seguimos con la fauna australiana y hoy os traigo un animal muy simpático, el wombat. ¿Quién no ha soñado alguna vez con abrazar un osito? Pues este marsupial parece la mezcla entre un oso y un roedor. Vive en Tasmania, al suroeste de Australia, le encanta hacer madrigueras y es conocido por tener un metabolismo muy lento. Puede tardar hasta dos semanas en hacer la digestión, eso sí, puede alcanzar los 40 km por hora. Así que para eso no es lento y además tiene muchísima fuerza. Son animales nocturnos y crepusculares, aunque si el día está nublado se los puede ver buscando alimento, que suele consistir en hierbas y raíces. Otra cosilla curiosa de este animal es que sus heces son cuadradas, sí, sí, cuadradas, y esto es debido también a su lento metabolismo, que hace que las heces se compacten y pierdan su parte líquida. Los wombat comparten territorio con otros animales, como son los canguros, y sus principales depredadores son los diablos de Tasmania, también son los dingos y algunas aves rapaces. Y en su día, también se cree que el tigre de Tasmania era su depredador. Pero a día de hoy es una especie protegida y no se encuentra en peligro de extinción. Bueno, yo voy a seguir a este, a ver dónde me lleva, que seguro que es a un lugar con más animales y plantas. Así que si te ha gustado este vídeo y este animal, déjame un like y escríbemelo en tus comentarios. Un saludo, hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. El tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.